Gracias por su compañera, queremos contar que la red Bolivisión ha llevado una donación que nos ha hecho llegar justamente una persona de gran corazón hasta un barrio, el barrio Santa Lucía. Estamos junto con nuestro compañero Marco Zavala, ahí nos va a contar un poco este panorama. Adelante Marco. Correcto Fernando, muy buenos días. Justamente nos encontramos en este momento en el barrio Santa Lucía 2 y como lo habíamos anunciado el día de ayer en la revista El Día de Bolivisión, la entrega de una olla común a justamente este barrio, si podemos observar ya la dueña de casa, obviamente está sirviendo en este momento señora, agradecida usted con este buen acto con nuestro medio televisivo. Le agradezco harto a Bolivisión y a la persona que ha mandado, ha cocinado este riquísimo guiso de fideos, que el señor me lo bendiga y me lo protege, que no sea primera vez que... Muy bien, gracias señora, si podemos observar en este momento Fernando y hay algunas personas realizando filas, recordemos que son cerca de 150 familias en este lugar y por este otro lado, el lado izquierdo, justamente ya algunas personas con niños están comiendo. Esta es la olla común que ha realizado la red Bolivisión y obviamente se le hace un llamado a todas las personas de buen corazón que se puedan sumar a esta brigada que realiza la red Bolivisión. Sería importante, gracias Marco por mostrarnos estas buenas imágenes. Vamos a contarle que el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, y el gobernador Adrián Oliva realizaron la firma de un convenio importante para hacerle frente al COVID-19. Escuchemos. Quiero expresarle, gobernador, que hacemos este aporte de un millón de bolivianos con la voluntad de que sean bien utilizados. Es un millón de bolivianos, es una cantidad importante de recursos que van a ser destinados a la compra de reactivos, a la compra de medios de transporte viral, que vamos a contratar en los próximos días para poder fortalecer el trabajo del laboratorio del CEDES. Ese trabajo va a permitir mejorar en el departamento el diagnóstico de casos y va a permitir actuar de manera mucho más oportuna a la hora de poder tomar medidas sanitarias. En la pandemia no hay colores políticos, no hay diferencias, hay un objetivo que es común, que es enfrentar este... Hablaremos esta información en nuestro noticiero 12 con 40, le esperamos.